hola amigos bienvenidos un día más soy yu yu y esto es de lam lighter league o la liga de los faroleros el nuevo título que está a punto de salir de paradox el día 3 de octubre bueno de hecho esta es sólo una demo que han puesto gratuita para que la podéis probar todo el mundo en su canal de sting bueno en su página de sting que la podéis descargar y probar vosotros también dicho esto vamos a echarle un vistacito como veis ya podemos ponerlo en español aunque sea una demo ya la tenemos en español quiere decir que bueno pues que el título la demo ya presenta prácticamente el primer capítulo de lo que sería un juego terminado así que vamos a echarle un vistacito a ver qué nos presenta porque según dicen en la demo vamos a poder ver el primer capítulo de este juego así que veamos que nos prepara parados en este combate por turnos al estilo indiana john x con con indiana yo vamos a ello a lo que se le ha caído algo La introducción está molona Recuerda series de animación Hostia, terrible Genio Gentil Hombre, a ver, que lo de Genio, no sé, es un poco engreído, ¿no, amiguito? Pero bueno, vamos a ver qué pasa Bueno chicos, como digo, tenéis la demo para probarla vosotros también, Steam, si queréis, en su página de Steam La podéis encontrar, ¿vale? Si no, os dejaré un link en la descripción si me es posible Y bueno, pues vamos a estar, como os digo, vamos a tener un juego que se parece a lo que sería Indiana Young En lo que sería el aspecto de la aventura Pero con, bueno, con un juego de combate por turnos Con, bueno, con movimientos con el clip de ratón También podemos ver el WSD Vale, teclado ratón, mayúscula para correr, ratón click para tal, vale Al pulsar espacio he seleccionado el golpetón El derribo de infiltración exclusivo de los matones con Ingrid Los derribos de infiltración, vale Vale, eso es como una habilidad que tiene Indy, ¿vale? Vale, al movernos rápido hacemos ruido Veis la barrita, guay Vale, vamos a intentar unas tres horas, dice que lleva por ahí Vale Hay algo aquí, aquí hay un punto de algo Desde los apartamentos de más allá llega la melodía de una trompa instrumental Que resuena David, pero audaz ante los murmullos de la ciudad Vale Eso iba en plan como... O si fuera una especie de poesía, de poema Está jugando en el modo infiltración Donde la gente se mueve por el mapa en tiempo real La gente se le asignan roles en tiempo real Sigilozo, matón y taboteador, vale Las puertas de adelante están cerradas con cerrojos desde el otro lado Pero dando un rol de ciclozo, la TEP Puede trepar por las redes cercanas y abrirse la puerta de Ingrid Va a abrirle la puerta a Ingrid, vale Vale Cada uno va a tener sus habilidades por lo que veo Y vamos a tener que ir utilizándolo uno para otro Para ayudar uno al otro, vale Unos al otro Venga, va Pues vamos Agrupar con la G Ok Romper pared de Ingrid es una matona capaz de derribar barreras debilitadas para abrir nuevos caminos A través de entorno a la habilidad en tiempo real de Ingrid para romper muro en deble Ok Vale, no era eso Y acabo de gastar la habilidad, bueno Vale Los escenarios me gustan, mirad los coches antiguos, están bastante, los escenarios están desarrollados Mira Un mensaje Un mensaje, está dormido, no creo, una carta Mis agentes se reunirán con usted según lo ha acordado y espero que cumpla Porque si no le escribiría a nuestro amigo en común sobre las cartas que descubrió Obviamente Sabía que me lo diría Venga, véndame la baraja y estaremos en paz No intente entorpecer mi venganza Trasfondo histórico Viendo de paradox Extraña El número de mañana de la Petit Parisien Ya está en todos los puestos, 4 de marzo de 1932 Va a ser que no, está muerto Ni rastro del paquete, demasiado para un encargo sencillo El pobre sigue caliente, el paquete no debe andar lejos Vale, pues vamos para allá Vamos a seguir los pasos que nos da el juego Que es el tutorial Ya sabéis que ellos los tutoriales nos llevan muy mal Pero bueno, vamos a intentarlo Enemigos avistados Relación táctica Más adelante la zona es bien defendida Hay un puesto de observación Si acercas demasiado, los agentes estarán en el campo de visión del guardia Despertarán su sospecha Un ataque frontal sería la opción más rápida Pero hay opciones Canarias como Ingrid y la Tep Pueden lidiar con ciertas amenazas en silencio Vale, como personaje sigilado La Tep cuenta con varias ventajas durante la infiltración Cuando está agrupado con otro agente Se mueve mayor sigilo y puede acercarse a los enemigos Desagrupa y selecciona la Tep Para estrechar el campo de visión Vale Ah, vale Con la Tep puedo atacar por la espalda Y el tipo no ve Porque con la otra me vería por la espalda Vale, amigo Habéis visto que antes tenía como un área Terrible Vale A dormir Oh, oh Esos Usar golpetón Más adelante hay dos guardias Mientras un sigilozo no podría derivarlo con un ataque Por sorpresa, los matones como Ingrid Puede usar golpetón Vale Pues Ingrid Te toca Pim, pam Toma Ingrid está fuerte Follow me Follow the leader, amigo Ok, men Ah, vale Se lo tiene que decir de cerca Si no, no te escucha Ok Pásalo, guardia Oh, es que hay otro allí Prospecha Ajá Vale Están ahí Y no están viniendo El problema es como me quito a esta gente de en medio sin que me vean No están muy cerca A lo mejor puedo hacerlo Los puedo quitar de en medio uno a uno Lo que pasa, claro Voy a gastar las habilidades No Vale, no No era la idea, vale Así que si lo alertamos Tenemos que enfrentarnos a ellos en modo combate de X-Con Vale Eh Tenemos ataque, tenemos brújula y tenemos guardia Lo suyo sería moverse, ¿no? Por lo menos media cobertura Era así, disparar, quizá Vale, tú La que él todavía no me ha visto, creo Bueno, yo creo que voy a andar para adelante y me voy a acercar a ellos Me hace el enemigo No me pegue Hostia Evación, buena Ha fallado Me toca Tengo la embestida, pero no voy a llegar hasta allí Vale Evación, movimiento La voy a llevar aquí Y detrás Y después ya en el próximo a lo mejor le puedo meter caña Tú, termina de matarlo ¿Puedes disparar otro tiro? Sí Vale La idea no era hacer ruido, pero bueno No puedo coger el arma, ¿no? ¿Qué digo yo? Podría acabar con ese por la espalda, pero No parece buena idea Me estoy quedando sin puntos Vale Parece un médico del París que quiere el paquete Emboscada Tarde o temprano te tocará luchar Así que mejor hacerlo en el terreno favorable Con la gente de posición y entro en el modo combate por turno Vale Aquí Y tú por aquí, señorita Vale Iniciar enfrentamiento Dicen vestida, derribo, no, yo creo movimientos Pero está ahí Enemigo alertado Si era la idea Eh, pero no te muevas Esta no era la idea, eh Dale ahí Buen golpe Posibilidad de darle 55 Hay que acercarse un poco Amigos, hay que irse más cerca, ¿vale? Espero que le de Si no estamos a tiro Ah, no lo matas Ah, sí Pues mira Al final te va a hacer mejor que la tipa, eh Tenemos un problema Ahí abajo hay enemigo Acabo de ver Así que Y sepa acá Intentemos esquivarlo Podemos esquivarlo, eh Jugamos un poquito Vale, ha cubierto Sí, sí Me voy a poner a cubierto Ay, 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 ay Vale Mal rollito con este tipo Porque no hace los movimientos Como yo lo esperaba Pero bueno Si seguimos moviéndonos De la forma que necesitamos Lo podemos conseguir Ponerte ahí Tira este ¿Cuánto ha cubierto? Va a ver al muerto Pero bueno Que no se agacha Es muy raro, tío No sé por qué no se me agacha No lo he entendido Eso Bueno, da igual No pasa nada Vente para acá Ahí, píllalo por ese lateral Como lo hemos flanqueado Le hemos hecho daño En vestida Venga, va Hostia, terrible Uno menos Vale Instinto asesivo No en uno Ya sabéis que el sigilo Es lo mío Así que continuemos Con lo que podemos hacer Que es matando a todo el mundo Vale Tampoco lo conoce No Vamos a seguir para adelante A ver que nos prepara esto Vale, informe de la misión Guay ¿Cómo vamos a hacer esto, tío? Se supone que vamos a hacer esto Hay uno aquí Otro allí Lo primero es esconderse Vale Esos dos se los puede cargar la pava Pero no tengo la habilidad ahora Así que Mal rollito Recuperé el paquete robado Toda gente aquí Lo veo complicado Es que no me queda habilidad De la he gastado Bueno, el reconocimiento Hay poco que hacer Vamos a cubrir a ese aquí Es que no tengo habilidad El tío He gastado al principio No me dan habilidades nuevas Si ahora quitar aquel paquete Va a ser casi imposible Lo van a ver ahí, ¿no? Pero esto va a ser imposible Vale, le voy a preparar una emboscada Y los voy a matar aquí dentro A estos dos A ver si puedo A los dos A ver Vale Vale, el problema Las habilidades que tenía Las tengo que quitar Acabo de liarla Pero bueno ¿Qué vamos a hacerle? No me queda otra No quiero que muera nadie Pero es que no tenía otra cosa Señora, la vida especial La te coloco en señuelo 120 en una nube de polvo Se vuelve invisible No Era al revés, Yu Yu Bueno La idea era que hubiera sido al revés Bueno Uno menos Va a ser enemigo Me van a dar para el velo Ah, bueno Se quedan engañados No, para no Pero me está disparando El hijo de puta Yo creía que iban a dispararle Al señuelo Pero no Este sí Este se ha creído Lo del señuelo Por lo menos Dale ahí, chica Dale otro Guardia Recargar No, tengo balas todavía Lo que tengo que hacer Es cubrirme un poco Ahora necesito una cobertura Que le pueda pegar a aquel Como el Magui No puedo Ah, no Porque está el señuelo Huye Huye, dice ¿Y a dónde huye, amiga? No falle No falle No falle, combi Bueno, este se está pegando Contra el señuelo Se lo ha dado a todo el agontero Así que Eh Uy Vale, bien Uno menos Vente aquí Del próximo le pegamos ¿Vale? Buen tiro, amiguito Uno menos De aquí salimos matando a todo el mundo Como de costumbre, Yu Yu Vale Has fallado Dale ahí Amiga Bueno, hostia Dale otro Ahora desde aquí Eso es Era el amiguito Tiene que recargar No le quedan balas Espero que pueda pegar un tiro ahora 40% de probabilidad De nada más Si me muevo No puedo disparar Prueba, Yu Yu Vale No puede ser No hemos encontrado Le torturó al mensajero ¿No? No os detengáis No, nos vamos Si me he cargado A todos Dios No era la idea Pero Tengo un coche cerca Podemos llevarlo al encuentro Vale Voy a abrir el paquete Creo que me merezco saber ¿Por qué no hemos jugado a la vida? No, yo no diré nada Y el señor Nos ha contratado Para recuperar Cartas vacías ¿Cartas vacías? La ropa de mercenario Con uniforme Ha matado a un hombre Solo por una baraja De cartas vacías No se puede decir Que sea una mano ganadora Será cuando Se lo demos A señor Por lo que No sé Lo que dijo ahí No me dio tiempo Chicos Tento leer Los que han tenido Recuperan Si no se le hacían Ninguna misión Vale O sea Si no hacíamos misión Se recuperan De la vida Recuperan su vida Vale Pues vamos para allá Tenemos un contacto allí Este no Imposible Pues parece posible Amiga Vale En guardia Este enemigo está en guardia Lo que indica Con el icono Rojo-amarillo Sobre la cabeza En guardia No abandonarán Su puesto Pero puede llamar A otros compañeros Para que investiguen La zona También estarán más alertes Y pillarán A los agentes infiltrados Incluso a los sigilosos Vale No pasa nada Eh Cuidado que a esta Le pillan desde más lejos Me hace falta Que se quite de allí Vale Aquí lo que pasa Es que se ve Que aquí hay que ir Con mucho cuidadito Tío Eres un veterano Ven y ayer a la plenitud Y no es buena paga Vale Aquí se ve Que hay que ir Con mucho cuidado En el sentido De gastar tus habilidades Ese se va a alertar Está el muerto En el suelo ¿Ves? Normal que se alerte Uh Houston Tenemos un problema Bueno Hagamos lo que sabemos Hacer mejor Eliminar los problemas Bueno Lo único que sabemos Es terminar problemas Porque somos malillos Haciendo otra cosa ¿Quién te va a disparar A aquel de allí? ¿Quién te va a disparar? Dale Por lo que tú quieras Por lo que más quieras Dale hombre Dale No falles Que son cuatro Y quiero salir vivo Y quiero salir vivo de aquí Buah 30 de vida Me ha quitado ese Me va a destrozar Y este me va a pegar De lleno O sea Me lo van a reventar Uh Esa cámara Hay que arreglarla A ver La embestida ¿Qué puedo hacer Con la embestida? Pegarle a esos dos Venga Es que si no Me la van a matar Vale Derribado Derribado Bien Bien No puedes fallar eso Tío Un 75% Por Dios No falles No está la cosa Para fallar Se va a levantar Pero no puede atacar ¿No? Cuando se levanta ¿No? Vale Pues ese Termina tú con él Ahí está Tú como estás jodidilla Le vas Muévete aquí Y quédate aquí Para tu amiguito Vente pa' acá Vale Eso no le explota A él Qué mal rollo Vale Pasamos turno No ¿Puedo moverme? Hay que tener Hay que Ver una forma De pasar el turno No sé con qué Tecla Ay Eso va Hostia La he evadido Qué bueno Acabamos de evadir Hostia Pues menos mal Porque estoy muertísimo Dos puntos de Ah no De ¿Qué? Ten dos puntos De vida Ah no De habilidad La habilidad De vida Me queda entero Ahí no lo esquivo ¿Otra vez Fácil enemigo? A ver amigo Como coño Solo tiene Un 20% De daño Peligro En esta caja Explosivo Está peligrosamente Pegado Ya Vale No sé lo que son Aquí hay algo más No A mí tampoco me cuadra Pero La verdad es que No dejo títeres con cabeza Tío Tengo que intentar ir Con más sigilo Ya sabéis que Sigilo no es lo suyo Intentaremos ir Matándolo Todo lo que podamos Había explosivos Debería haber explotado Los explosivos Hubiera muerto Todo el mundo Pero Un poquito tarde ya Porque cuando vi Los explosivos Ya no me servían Contenedor de envío El metal está Inquietantemente frío Demasiado para las temperaturas De la noche francesa En marzo El interior del metal Emite un tenue Murmullo mecánico Psst Señor Él nos manda Un saludo Ah vale ¿Eres de lo nuestro O qué? ¿Es el paquete? Depende ¿Eres el piloto? ¿Yo? ¿Qué va? Yo soy el que tiene que llegar A él De una pieza Forzar cerraduras Vale Eddie es como el ladrón ¿No? Saboteador Vale Vamos para allá Inventario Los agentes pueden recoger Y llevar objetos útiles En su inventario Los artículos que obtienen Un agente Se muestran En la ranura de inventario De su bandeja de habilidades Las cuales se muestran En la parte inferior De la pantalla Okidoki Pues son objetos Antes de ser seleccionados De una ranura Y en el inventario Con bla 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 Vale Para soltar un objeto Selecciona El espacio inventario Ok Vendas Mejor Cógelo tú Y usalo contigo Eso Ahora estás más curadilla Si me gusta Informe de incidencia Remi Alar Estibador Cerca del 2100 Una tropa del soldado Desconocida Atracado en el Mueyre 94 En el puerto viejo De Marsella Sin autorización previa He intentado contactar Con la gendarmería Pero no he recibido Respuestas Su líder es Informe termina aquí Borrón y bla 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 No es tu nombre cowboy Eddie Sayer Encantado Ingrid Ingrid Se encargará en marcha Ingrid se encargará Dice Minas de conmoción Durante la infiltración Los sabotadores Pueden lanzar minas de conmoción Para atraer a los enemigos Los enemigos que vayan A investigarlas Se toparán con un conductor De corriente eléctrica mortal Al detonar las minas de conmoción También puede electrificar agua Y prender combustible Vale Es decir que la tiremos ahí ¿No? Básicamente ¿No? Oh sale extrocutado ¿Puedes poner ese amiguete? Eh por aquí está el piloto ¿No? Es que viene otro Hostia lo que viene aquí Área accional Más adelante hay un área accional No es obligatorio Que los agentes Pasen por ahí Para completar la misión Es más Entrar en ese área Puede dificultar la victoria aún más Ya que está repleta De guardias patrullando No obstante El área opcional También puede contener Valiosas recompensas Infíltrate Lucha O evítalos Por completo Todas las acciones Están puestas arriesgadas Vale Vean lo que están ahí Electrocutándose Vean lo que ellos busquen ahí Bueno no era la idea Pero si hay que matarte Habrá que prepararse Amiguitos Para lo que venga Vale tú por ahí Tu amiga Evación Evación vale Por si las moscas Quédate detrás de él Quiero pasar turno Tirarnos Terminar paces Acaba de terminar Junta así Vale Quería que antes Lo de retirar Era de retirarse De la partida Pero no es retirarse Del turno Hola Las dos pistolas Permite atacar Hasta el dos Objetivos Separados Vale Entonces Eddy Mejor no ataque Desde ahí Vente aquí guapo Que dos pistolas Paras ahí Y allí Bueno aquel creo que le ha fallado Pero bueno Ha intentado amigo Por lo menos Amiguito Si le pega los dos tiros Me hace un rey Es la última bala Que te queda No fallo Ya sabía que la segunda Me la fallaba Y es que estos juegos No perdonan Paderas de tirar No abandonar fácil Vale Se ando enemigo Y se está poniendo La cosa fea Artura bonifica La probabilidad de daño Vale Lo tendré en cuenta Que leche Que he dicho Que termine Ah no quiero No No quería Terminar fácil Coño No quería abandonar eso Hombre Ha fallado Por lo menos manco Como yo Buena Eddie Déjame ya el siguiente A mí Bueno no Tira tú otra vez A la extra Termina con eso Ahí De modo silencioso Vosotros todos silenciosos Vosotros todos silenciosos Chavales Para que hay nada En silencio Que es malo Bueno a ver Ellos no Soy yo Pero bueno Esta zona extra Y que hemos conseguido Ah que podemos tirar Ah no Que hay cosas Tío Vale Vendas Vale Eso que son Granadas Son granadas Ah no de humo Bueno También vale Uh aquí los bichos Son más Desgraciados Parece Vale Tenemos uno por aquí Y otro veo que está andando Por allí Tengo que pillar a este de espalda Pero A ver cuándo Porque lo que no quiero es Aquel tiene la llave Ok Me pillarán Vale Creo que nadie mira hacia allá Cuando aquel muere Y que hay que quitarse a este A este Y después a ese A ver con mi bloquito Aunque quizás Con la habilidad De la tía Pueda pegarle A más de uno Eh Me ha visto No 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 puedo esconderlo No No puedo esconderlo ¿No? Te paga amiguito Ya no nos podemos esconder Ya hay que hacerlo Al estilo yuyu Así me gusta Amiguito Pim bam bum Toma la gatito Ahí está Ahí está Se acabó todo Bueno Pues he terminado con esto Vente para acá guapa Nos vamos Las llaves Ok Otras vendas Que no puedo utilizar Pues vamos a usar la venda Con esta chica Y va a cogerse la otra Para tenerlas Es que no tengo pena Bueno si este Podía también curarse Y ya no hay más ventano Ah no No la ha usado La chiquillo Que chilla Pero si no te ha pasado nada Vaya tío Cobarde tú Vale pues tenemos La llave del puerto Todo hecho Sigiloso Y sin que nadie se entere El muelle Allí está el avión Tenemos que llegar hasta allí Y hay como Unos cuantos Modo reconocimiento Vale Uy aquí hay gente de dos tipos Castro Vale Tendrán la baraja con ellos Volver Vástagos Lady Castro Es una mortífera adversaria Si te topa con Vástagos como ella En el campo de batalla No sientas vergüenza Por retirarte Y luchar otro día La ruta de escape Es el avión Que hay al final del muelle Llega hasta él Para escapar Lady Castro No olvides al piloto Lady Castro No olvides al piloto Vale tengo que rescatar al piloto Y largarme Chicos Como me da a mí Que esto es el primer La primera parte De la demo No sé si te da mucho más Hombre Espero que sí Porque sería una maravilla Pero para no destripar a nadie Todo lo que es la demo Y la podéis probar vosotros mismos La tenéis en Steam Para que le echéis un vistazo Ya sabéis La podéis descargar por ahí Y echarle un vistazo vosotros mismos Porque el juego Promete otros jueguitos De combate por turnos Que por cierto También estará Como os digo A partir del 3 de octubre Estará completo Lo podéis comprar completo O bien Lo podéis jugar En el Game Pass De Xbox Game Pass O el PC Game Pass En este caso para PC Donde lo podréis probar Sin tener que comprarlo Dicho esto Nos vemos aquí en el manicomio En el próximo vídeo Hasta la próxima locos Dar las gracias desde aquí A los miembros del canal Y a los mecenas de Patreon Por apoyar al canal como siempre Dicho esto Adiós